Música Música Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Con el ráfago que traigo Música Los trozos y las paniqueadas Música Música Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mi me encanta la altura No ladro ni pega más Y todo es por yo la fiesta Y me vuelvo a levantar Solo en tu plano el ataque Música Llevan pariendo a un viejón A como los voy a trozar Música 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 Saque la canala que va Que está muy bien loco Música Con aceite de coser Y un día arreglando un rifle Música Le pegaba unos jabones Decían que iba a haber despide Música Torturaron sin medirse Música Que me robaron Me la pagaran muy caro Música Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Cuando se la van a acabar Cuando los traigan cajuelados Cuando los traigan cajuelados Música Les traigo uno de irradian Me los comeré lo juro Y no voy a masticarlos Masticar yo no acostumbre Que por muerto me dejaron Me las pagaran lo juro Y a quien le queda este traje Música Música Hablen de frente y los tumbos Música 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 Música